hola qué tal soy el doctor juan carlos chica médico veterinario soy clínico con orientación en cardiología medicina interna cuidado crítico y especies silvestres colegas médicos veterinarios de manizales colombia y suramérica tengan ustedes muy buenas noches lo anterior para mostrar mi inconformidad ante los ataques recibidos por parte de colegas en días pasados primero ese primero un colega realiza un vídeo y realiza un vídeo una parodia sobre mi vida personal y sobre mi vida como médico burlándose afanosamente de mi actitud de mi forma de pensar de una cantidad de cosas de mis extravagancias para muchos cantidades de cosas luego hablo sobre cardiología y hablo sobre la quinta cámara cardíaca y para sorpresa de muchos colegas que no les gusta que otra persona esté hablando sobre cardiología me tumban el vídeo hablo nuevamente sobre al otro día vuelvo y grabó el vídeo sí y para sorpresa colegas un colega en argentina que se llama el doctor ignacio gastón a rayar a llaga o algo así en una página de la sociedad latinoamericana de cardiólogos de una forma grosera me escribe puesto que no estaba de acuerdo con mi opinión como médico y con mi orientación cardiológica para usted doctor ignacio gastón es bien sabido por muchos colegas que usted ha tenido problemas con con más de un colega por su forma grosera de dirigirse a los colegas cuando no están de acuerdo con sus pensamientos y con sus opiniones y yo pienso que esto hay que respetarlo usted se enojó conmigo porque yo porque usted dijo de que porque porque yo publiqué que cuando haremos hablación por electrofisiología en medicina veterinaria y entonces usted coloca de que la ablación está reservada para fibrilación atrial primaria o idiopática que en medicina veterinaria en medicina veterinaria no se hace ablación porque las fibrilaciones atriales en medicina veterinaria son por causas secundarias o paroxísticas yo le respondo a usted doctor en un vídeo anterior le respondo que que en fibrilación atrial secundaria la mayor parte de las causas son por hipertensión en un 37% 33% valvulopatías 12% y cardiomopatías isquémicas aproximadamente un 9.7% un saludo para todos los que nos están viendo en especial para julio morales el doctor julio morales entonces doctor usted groseramente me dice de que yo tengo una diarrea mental si y yo tengo para decirle a usted doctor inacio gastón puede ser cardiólogo puede ser lo que sea y usted tiene un constreñimiento conceptual y una apoptosis intelectual así doctor no se le dice a un colega porque no está de acuerdo con el pensamiento de uno usted usted me dice de que yo estoy extrapolando datos de medicina humana medicina veterinaria de que esos porcentajes son de medicina humana entonces doctor si usted conoce tanto de cardiología cuáles son los porcentajes que usted maneja en sus estudios en sus investigaciones cuáles son los porcentajes que usted maneja doctor en medicina veterinaria o sea dígame dígame cuál es el porcentaje de pacientes que hacen fibrilaciones atriales que no necesitan ablación y por causas hipertensivas cuál es el porcentaje por causas de valvulopatías y cuál es el porcentaje doctor por cardiomopatías isquémicas dígame su porcentaje doctor o sea si usted ha investigado tanto y si usted ha tratado tantos pacientes con con fibrilaciones atriales con tratamiento médico dígame cuál es su porcentaje porque yo sí le puedo decir a usted en 20 o 25 años que hago cardiología y que hago hipertensión yo sí le puedo decir cuántos pacientes doctor a diario yo les estoy tomando presión arterial porque es que yo no la tomo de vez en cuando yo la tomo de rutina y yo le puedo decir a usted a diario cuántos dos pacientes que yo le tomo presión arterial que hacen fibrilaciones atriales y que hacen cardiomopatías yo le digo cuánto es el porcentaje doctor de pacientes a los cuales nosotros les hacemos electrocardiograma a diario porque nosotros hacemos todo paciente que llega a consulta nosotros hacemos electrocardiograma y yo sí se lo puedo decir usted en el vídeo usted usted me escribe a mí en la página latinoamericana de cardiología veterinaria irrespetuosamente una persona como usted médico veterinario dirigiéndose tan grosero un colega porque yo no porque yo no tengo el concepto suyo porque yo no manejo el concepto que maneja usted porque según usted yo tengo una diarrea mental pero doctor cómo le parece que la diarrea es un mecanismo de defensa de toxificación de purificación de limpieza eso es una diarrea doctor entonces según según usted yo tengo una limpieza mental pero usted doctor es un constreñido conceptual usted es un apoptósico intelectual eso es usted y si usted pensó doctor que usted iba a barrer y trapear el piso conmigo como lo hace con todos los colegas como lo ha hecho con el doctor carlos arturo jiménez castro como lo hizo con el doctor alejandro palud y como lo ha hecho con muchos médicos veterinarios conmigo se equivocó doctor conmigo se equivocó le cuento una cosa está hablando con el doctor juan carlos chica zapata fuera de ser médico veterinario tengo hice cardiología pediátrica cinco años y tengo experiencia en cardiología no soy el mejor pero tengo la experiencia para que usted me diga mía que yo estoy extrapolando de medicina humana medicina veterinaria que mis discursos que mis discursos son textuales que mis discursos son cualquier cosa por ahí las cosas no son así las cosas no nací doctor a un colega se respeta y todos un médico como usted tratándome como me trató en la página en la página de la sociedad latinoamericana de cardiólogos tratándome tan grosero usted no le da pena doctor a usted no le da pena usted creyó que iba a barrer y trapear el piso conmigo y que porque soy el doctor juan carlos chica entonces usted me iba a volver una nada no señor las cosas no son así las cosas no son así y si usted sabe tanto de cardiología respete a los colegas que yo usted no lo estoy respetando simplemente estudiando mi forma de pensar y le estoy diciendo que en medicina veterinaria los pacientes que hacen fibrilaciones atriales se les puede hacer ablación por radiofrecuencia por crioblación se les puede hacer y está aprobado que medicina humana el tratamiento de pacientes que se les hace crioblación y que se les hace radiofrecuencia ablación por radiofrecuencia está aprobado que el porcentaje de recidivas a los meses o al año del 5 entre el 5 y el 10 por ciento y muchos se curan entonces doctor usted que sabe tanto cuál es el porcentaje doctor doctor ignacio gastón colega argentino cuál es el porcentaje usted que sabe tanto en medicina veterinaria de muestre los porcentajes suyos doctor démelos porque yo si le digo cuántos pacientes en 25 a 30 años quizás un poco más yo les he hecho les he hecho pero les he tomado la presión a tienes el hecho y les he realizado electrocardiograma yo si le digo a cuántos para que usted diga eso doctor todos los todo lo que nosotros conocemos en medicina veterinaria han sido estudios con antelación en animales y muchas de esas cosas nos toca extrapolar las y traerlos de humanos animales porque no tenemos los parámetros nosotros no tenemos los estudios en eso todos los médicos humanos nos llevan un tiempito a nosotros entonces hay que muchas veces nos toca echarle mano a estudios de ellos muchas veces nos toca eso entonces doctor dígame cuáles son los porcentajes que usted maneja pero no sea tan grosero con los colegas usted piensa de que usted piensa de que usted va a callar a todo mundo no doctor usted en este momento está tratando con el doctor juan carlos chica y respetuosamente me dirijo a usted para decirle estas cosas yo no soy ningún yo no soy ningún yo no tengo ninguna diarrea mental doctor inacio gastón no la tengo más fácil tiene más fácil tiene usted un constreñimiento conceptual y una apoptosis intelectual no se crea doctor lo que no es que usted está enseñado a tratar malos colegas usted es un grosero usted se está enseñado a tratar malos colegas y a los colegas se le respeta así como nosotros lo respetamos a usted entonces entonces doctor qué pena con usted tenerle que decir estas cosas usted se enoja usted se enoja porque yo hablo que en animales también se puede hacer ablación por causas primarias en fibrilación auricular o idiopáticas puesto que existe la pared ya se ha descubierto una quinta cámara cardíaca en donde un miocardio primorio o primario hace contacto o estimula los orificios auriculo ventriculares y patológicamente estimula los ventrículos y produce arrimias taquiarrimas auriculares fibrilación atrial para que usted me venga a decir a mí como me dijo insultándome como me insultó en la página de de la sociedad latinoamericana de cardiología déle vergüenza y déle pena doctor inacio gastón usted no tiene la verdad la verdad revelada usted no tiene la verdad revelada usted tiene que respetar los conceptos de los colegas deje de meterse en donde están los colegas hablando que yo con usted no me estoy metiendo y para todos los colegas les digo me han tumbado en dos veces o en tres veces los vídeos que manejo sobre cardiología y esto no se hace y el hecho de que yo el hecho de que yo extrapole medicina humana medicina veterinaria estoy dando un reconocimiento a la medicina humana que nos lleva una papita a todos nosotros nos lleva una papa en avances en investigaciones y en todo y de ahí tenemos nosotros que echarle mano para darnos cuenta qué cosas podemos hacer nosotros en medicina veterinaria entonces de manera de manera que el dueño de un paciente no tiene con qué pagar una ablación o usted no es cardiólogo intervencionista como tampoco lo soy yo pero podemos conseguir quien haga las cosas cierto es de manera autor que porque no podemos hacer una ablación porque no tenemos los conocimientos el dueño no los puede pagar pues un proceso dispendioso o no tenemos la técnica no tenemos el estudio entonces no se puede hacer y entonces usted me insulta a mí en una página de cardiólogos veterinarios me insulta porque yo digo que si se puede hacer y que es lo que hay que hacer doctor uno hace lo que uno puede si yo lo único que puedo hacer es un tratamiento antiarrítmico pues yo hago un tratamiento antiarrítmico si a mí la persona me dice no tengo sino esto entonces con lo que tienes yo le hago eso eso es sales eso está muy claro de que una persona me diga autor yo no puedo sino hasta acá antes yo también puedo hasta cierto punto pero que usted me insulte a mí porque yo tengo un pensamiento diferente al suyo está muy equivocado y estaba esperando este momento en este momento estoy de guardia y tengo un paciente cardiópato atendiendo lo tengo con una taquicardia está con una taquicardia una taquiarina y la estoy bajando con antiarrítmicos y es muy posible que sea o no es muy posible que ese antiarrítmico me produzca un efecto proarrímico y me genere la la línea para la cual fue creado y estoy dispuesto a enfrentarme a lo que sea con ese paciente y si me toca utilizar otra droga utiliza otra droga lo que me toque usar lo uso doctor no crea que yo soy ningún pintado en la pared es doctor de le vergüenza y le pena que una página de cardiología veterinario se insulte a un colega porque piensa diferente a usted y porque no hace las cosas que usted hace sino yo no tengo ninguna diarrea mental hágame el favor y me respeta soy el doctor juan carlos chica y tengo soy clínico con orientación en cardiología no sé usted sea cardiólogo pero uno de respetar los colegas mientras estamos mirando qué hace un colega para criticarlo porque no estamos pendientes de la cantidad de intrusos de teguas de gente que se cree médico veterinario y no lo es porque no estamos pendientes de una cantidad de médicos veterinarios que incurren de maltrato animal y que se están tirando la profesión porque no hacemos eso porque no hacemos eso mejor mientras usted está insultándome a mí o qué es lo que le huele doctor que yo publique que yo hable sobre cardiología todos los días yo tengo errores y los cometo y yo puedo llevar sangre y yo puedo llevar y yo en vez de decir que estoy llevando sangre de la horta al organismo puedo decir que estoy ya andando de la pulmonar al organismo y equivocarme porque si yo no tengo yo no tengo una pantalla ni un vídeo business yo tengo una guía yo estoy hablando a capela así como a veces canto a capela sin orquesta y sin nada y si estoy cantando con acompañamiento o estoy cantando con pista y la pista por alguna razón se apaga no sigue sonando yo soy capaz de seguir cantando pero uno puede cometer errores porque yo me puedo salir del tono para que usted entre a criticarme a mí porque yo pienso diferente a usted colega le ofrezco disculpas si lo incomode en algún momento pero aprenda a respetar a los colegas usted está muy enseñado a tratar mal a todo mundo y no solamente me ha tratado mal a mí se ha tratado mal a varios colegas porque tengo conocimiento de eso y usted no es una persona muy querida en el gremio médico veterinario así como yo tampoco lo soy y así como yo digo la verdad y soy sincero porque yo coloco la cara yo no hago como un colega hace días que hizo una parodia la vida mía y se colocó un tapabocas y una gorra yo digo las cosas como son así como le estoy diciendo a usted en la cara de que usted que le dé vergüenza que en una página de la sociedad latinoamericana de cardiólogos usted venga a insultarme y usted no es más que yo colega se puede ser cardiólogo y no es más que yo es aprenda a respetar que eso no se hace antes antes hay que aprender a dignificar la profesión y hay que aprender a hacer amable y afable con los colegas y ayudarnos entre todos nosotros pero porque yo pienso diferente a usted usted me viene a insultar a mí usted me viene a decir a mí de que yo estoy equivocado que tengo una diarrea mental en mi cabeza porque pienso diferente las cosas no son así las cosas no son así y vuelvo si lo digo si yo tengo una diarrea mental usted tiene una apoptosis intelectual y se tiene un extrañimiento conceptual uno no puede entrar ya los colegas de esa manera solamente porque piensan diferente el hecho de que la gente tenga que hacer la ablación o no o nosotros podamos hacerla o estemos capacitados o no no quiere decir que no se realice y que se va a realizar y si yo extrapo la medicina humana si por eso lo invito si si los porcentajes que ellos que yo doy son porcentajes de estudios realizados en humanos entonces de mí usted los porcentajes de los pacientes hipertensos pacientes con valvulopatías y con miocardiopatías isquémicas de mí usted los porcentajes que usted tiene en estudios en animales entonces si no nos pegamos entonces de algo entonces de que nos pegamos entonces las cosas no son así las cosas no nací sea y si algunos médicos debemos de respetar es a los médicos humanos nos lleva mucha papá nos lleva mucha papá en investigaciones y en leer y si a usted lo que le duele es que yo no hablo sobre los temas comunes de malas porque voy a seguir transmitiendo voy a seguir transmitiendo un saludo para todas las personas que nos están viendo en especial a mi primo juan david a claudio marcela de nado salgado a nancy salazar a sandra flor a todas las personas que siempre nos acompañan cuando estamos transmitiendo en este momento me encuentro de guardia mi consultorio sovia medicina veterinaria nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia teléfono 3 11 502 14 49 en lo anterior quise manifestar mi inconformidad ante un colega que fue grosero conmigo un cardiólogo creo y quise manifestar mi inconformidad ante esa grosería a mí me daría pena en una página de cardiología veterinario o en una sociedad estar insultando a otra persona pero se ve que está enseñado a insultar a todo mundo es eso colegas les deseo una buena noche para todas las personas que están con nosotros de igual manera esto fue un descanso que tuve entre pacientes y seguiré mirando un paciente que tengo con una taquicardia les agradezco todo y ante todo colegas el respeto y créanme que si alguno de ustedes no le gusta que yo transmite le va a tocar que aguantarse o eliminarme o bloquearme porque voy a seguir transmitiendo para todos ustedes una feliz noche muchas gracias soy el doctor chica vivo en manizales colombia y desde aquí listo a cualquier embate muchas gracias gracias